Más de mil millones de pesos será la inversión para la ejecución de las obras que se están realizando en la calle La Pampilla en la comuna de Calle Larga y que contempla la pavimentación de 1.793 metros de una de las principales arterias de la comuna Calle Larguina, la cual se encontraba en pésimas condiciones, afectando así a los vehículos y peatones que diariamente transitan por el lugar. El director de la Secretaría de Planificación Comunal de Calle Larga, Alonso Retamales, entregó detalles del avance de las obras y la normalización del tránsito vehicular por el sector. Estamos en condiciones ya la próxima semana de poder abrir lo que significa el tramo entre el Arenal y Pocuro. Los avances han sido bastante rápidos, más rápidos de lo esperado, debido también a condiciones climáticas y también a la buena gestión que ha hecho la empresa respecto a este proyecto. Recordemos que estos son 1.700 metros de los cuales ya cerca de mil están pavimentados. Estamos ya trabajando de lleno en la segunda etapa que corresponde a la plaza hasta la calle del Arenal y esperamos ya que ojalá en septiembre estemos terminadas ya las obras que corresponden a Calzada. Gran parte de los trabajadores que hoy se encuentran ejecutando las obras pertenecen a la comuna de Calle Larga, otra importante iniciativa. Precisamente esa fue una de las exigencias realizadas por el municipio a la empresa a cargo de los trabajos, con el objetivo de dinamizar la mano de obra en la comuna, especialmente en los meses de invierno, época en que tradicionalmente las tasas de cesantía se incrementan. La presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Pedro Aguirre Cerda, una de las más beneficiadas con este proyecto, valoró la importancia de la obra y lo que significará para todos los vecinos. Así lo dejan de manifiesto las palabras de Yamila Abayay. La importancia que tiene que va a quedar súper bueno porque está quedando bien todo esto aquí y la importancia que tiene que va a favorecer a toda la gente que está llegando acá y la que vive acá en este lugar de Calle Larga, que se valoriza más nuestras casas, mejore la calidad de vida en cuanto a las personas que se transcurran acá en vehículos y la peatonal. La nueva calle La Pampilla contará en su totalidad con un concreto de 20 centímetros que garantiza al menos 25 años de durabilidad. Actualmente se están ejecutando las obras de instalación del pavimento, veredas y próximamente comenzará la construcción de 13 paraderos en diversos puntos del lugar. Gracias. 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 Gracias.